Música Después de todas las experiencias, todas las reflexiones, la presentación de la investigación, queremos acabar con las aportaciones de los académicos que más luz ha aportado al mundo de la investigación en el marco de las prisiones. El doctor Jesús María Valverde, que nos dará una conferencia que tiene por título La cárcel como espacio educativo sin interrogante. Antes de dar paso al doctor, deciros que mañana la jornada sigue, que nos vemos aquí a las cinco y media, que os esperamos, que os presentaremos la experiencia de Visitegui y la conferencia también del doctor Joan Subirats. Bueno, muchas gracias por la asistencia de hoy. Y presenta la diputada del Parlamento de Cataluña y presidenta de la Comisión de Justicia y Drets Humans, Gemma Calvet. Moltes gracias. Hola, bona tarda. Buenas tardes. Antes que nada, yo personalmente quería agradecer a todos los organizadores de esta jornada, especialmente a la Fundación, para haber contado con mí hoy para presentar a Jesús Valverde, un hombre que yo hace muchísimos años que conocí, en el ámbito del apoyo a las personas que estaban vinculadas a problemas con drogas y en prisión, con la gente de la Asociación Enlace y con la Coordinadora de Barrios de Madrid, y con Julián Ríos y con muchísimas personas que hemos compartido durante años, itinerarios de personas y causas vinculadas al trabajo por la reinserción. Por tanto, os agradezco la ocasión de estar aquí, de compartir además la presentación de Jesús, y antes de darle la palabra también quería compartir con vosotros un par de reflexiones por la importancia de estas jornadas y el enfoque del programa que habéis elaborado. Yo creo que la gran aportación que se está dando a partir de este nuevo modelo de participación y convivencia, más allá de estos aspectos técnicos que aquí se han discutido, es un cambio de paradigma respecto de dónde se sitúa el centro. Yo en mis años de trabajo en prisiones siempre lo situé como abogada en los derechos de las personas privadas de libertad, a pesar de que algunos de los que están por aquí me decían la mujer peligrosa, pero creo que lo que se ha conseguido ahora es cambiar el centro de la reinserción como objeto de trabajo, se ha constituido el centro, el sujeto en la persona privada de libertad, más allá incluso del concepto de derechos. Y que este es solo el embrión de un enfoque distinto que yo creo que entre todos, y en esto estoy totalmente de acuerdo con esta intervención, habrá que generar y crear, y entre todos quiere decir también desde los espacios institucionales. Se está empezando, yo creo que se ha sembrado algo importante, y detrás de esta concepción de convertir a la persona en el centro pasa por diluir muchos aspectos vinculados a los que hasta ahora seguro que tú lo tocas, el concepto de autoridad, de autoridad penitenciaria. La autoridad en las nuevas formas de poder, y hay mucha teoría sobre el tema, ya no se vincula a la intimidación, al uso de algunos instrumentos que pueden condicionar la conducta desde el miedo, sino que pasan por el empoderamiento de las personas, desde los valores y desde la dignidad de la persona. Y esto yo creo que en el mundo de las prisiones todavía tiene mucho camino por recorrer en el cambio del concepto de autoridad penitenciaria. Y esto es uno de los temas que yo creo que se abordan indirectamente con este nuevo modelo, desde el punto de vista de concebir esta voluntariedad como muy libre y como muy descargada de la presión pues vinculada a la autoridad penitenciaria, porque en definitiva cuando una persona está privada de libertad y todas las decisiones vinculadas al cumplimiento de la condena dependen de esa observación continuada de los técnicos y también del régimen disciplinario, esa voluntariedad, esta dignidad se va reduciendo prácticamente a la nada, porque todo forma parte de una maquinaria que funciona por estos resortes. Y yo creo que con estos modelos y la participación y esta permeabilidad que yo creo que el modelo catalán con el desarrollo del reglamento del 96, apostando por un sistema de cumplimiento al máximo de permeable con la comunidad social, está generando las posibilidades de concebir el mundo de las presiones desde otro punto de vista. Aunque, desgraciadamente, si entras dentro, pues perduran unos problemas enormes que parece que no se progresan, ¿no? Y que esa visión de estancamiento cuando entras dentro de las presiones es la que define un poco el medio. Por lo tanto, estamos en medio de este contraste, de unas grandes posibilidades de cambio, de una gran concienciación, yo creo, de la mayoría de personas que están trabajando y, sin embargo, una maquinaria difícil de mover desde el punto de vista del día a día y de las circunstancias que se viven en el interior. Yo no me alargo más porque aquí la persona que tenía que explicaros muchísimas cosas es Jesús. Yo le quiero agradecer a él la gran aportación que ha venido haciendo a lo largo de toda su vida desde el compromiso personal, desde el testimonio de un compromiso con las personas que están sufriendo la exclusión social vinculada a las prisiones y a las drogas, desde ese testimonio personal, desde este compromiso, ha puesto siempre al servicio de asociaciones, de personas, de abogados, su saber académico y su trabajo permanente en la investigación social. Y esa acción y compromiso vinculado al conocimiento es algo que yo me gustaría que lo pusiéramos en valor porque realmente es la historia y la trayectoria de una persona de muchos años de trabajo y de militancia. Por tanto, no sé más qué decir, qué añadir. Te ruego que puedas iniciar tu ponencia y en todo caso después en el debate. Yo la quiero iniciar con un par de besos. No hay mejor cosa que te presento una amiga. Le subo una autoestima y esas cosas. Lo que no voy a hacer es ser muy académico, que no lo he sido nunca. Y lo voy a hacer ahora cuando, además, mi vida está experimentando cambios muy importantes. Y estoy pasando, comentaba antes con Chus, de ser profesor de universidad acá a Madrid, en un comedor social en Málaga, porque lo que quiero es estudiar la nueva pobreza. Y no soy capaz de estudiar desde la distancia, sino que eso sí lleva razón del compromiso. Por supuesto que sí. Claro, el tema de… cuando me pidieron hablar de la cárcel como espacio educativo, a mí sí me ocurrió… lo primero que he mirado a la mente es la frase que yo muchas veces he dicho, y es que la cárcel es el lugar donde el sistema social manifiesta su más elevada capacidad de violencia. Por lo tanto, ¿cómo se puede convertir en un espacio educativo? Siempre lo he pensado, hasta que tropecé con la UTE. Y entonces sí que quería partir, por si todo se me olvida, de que una vez yo empecé a conocer la UTE, me empezaron a averiguar cosas, y pensé, y me preguntaba yo, ¿y esta gente ha salido a las prisiones? Y fui conociendo, fui conociendo, y hasta que, ¿te acuerdas?, nos encontramos en un congreso, y no fue un amor a primera vista, porque ya nos queríamos desde antes, ¿no? Es verdad, ¿no? Pero desde entonces, Begoña y Faustino, Faustino y Begoña, porque tanto monta como las redes católicas están de moda ahora, no, por desgracia, pues de alguna manera, te decía, te he dicho siempre, os he dicho siempre, conmigo vais a contar, donde estéis, donde estéis, con lo que queráis, conmigo vais a contar, porque sois mi gente, y sois los que me habéis demostrado que otra cárcel es posible. Que no es suficiente que sea otra cárcel posible, porque ya lo plantearé, que la mejor cárcel es la no cárcel, y que algún día estemos de acuerdo en que hay que cargarse la UTE, porque ya no se va a dar. ¿De acuerdo? Yo, ya del momento más coloquial posible, trataré de ser lo más breve posible, para eso tendré que olvidarnos bastante de mis papeles, si os interesan, pues ya los tenéis por ahí, porque Churro tiene, va también, y demás. Entonces, yo, en un momento determinado, cuando también había acabado la carrera, setenta y tantos, decidí trabajar con niños. Y entonces, luego le llamaron hogares funcionales, nosotros, desde el equipo de promesas, le llamábamos nuestra casa, que íbamos ahí. Por ejemplo, le quería mandar, si me apetece, un mensaje, nunca lo dirá, pero de solidaridad, a mi exmujer, que aceptó casarse con un señor que tenía en casa seis niños inadaptados, algunos de ellos casi expulsados los formatorios. Había que tener valor. Fue una magnífica educadora y le doy las gracias. ¿No? Entonces, yo decidí trabajar con niños, y los fundeceros les dio por crecer. ¿No? Y entonces, yo no pudimos, o no supimos, dar respuesta a todos sus problemas. Llegaron los años finales de los setenta, comienzo de los ochenta, y empezaron, que algunos llegaron a la droga, y yo llegué a la droga con ellos, claro. Yo quería trabajar con niños. Algunos, desde la droga, llegaron a la cárcel, y yo me metí en la cárcel con ellos, y yo quería trabajar con niños. Y de esos niños llegaron a adultos, de esos adultos a otros adultos, y me había involucrado en un proceso de intervención, acción, reflexión y compromiso apasionante, casi lo del eje de mi vida, de mi vida profesional, nunca he separado demasiado mi vida personal de mi vida profesional por otra parte. Y de eso quería, quizás, empezar a hablar, porque, si me permitís, simplemente quisiera hacer algunas reflexiones con vosotros, no seguir un hilo demasiado. Una de las cosas que me he planteado es, si mis chavales no son idiotas, ¿por qué vienen a la droga? Si realmente no soy yo más listo que ellos, porque yo he sido profesor de universidad y ellos han estado en la cárcel. Y es que me he dado cuenta de que lo más importante que he aprendido en mi trabajo es que él y yo somos intercambiables. Que en su bellejo, si yo hubiera nacido donde ellos, yo estaría donde ellos. Y si ellos hubieran nacido donde yo, hubieran estado donde yo. ¿Dónde he estado yo? Y eso es muy importante, muy importante y muy peligroso. Porque me puede llevar a un determinismo. Yo creo fervientemente en la libertad del ser humano. Por eso es por lo que trabajo. Yo, toda mi vida, ha sido un intento de búsqueda del ser humano. Concretamente se puede buscar en cualquier parte. Yo lo he buscado en la exclusión social. Y ahí sigo otra cosa porque no soy otra cosa. Entonces, eso se ha convertido en un elemento básico de mi vida profesional a nivel terapéutico posteriormente. ¿Qué es tu vida, mi vida? A analizar tu vida en relación con la mía. Porque yo soy psicólogo, pero soy mucho más que psicólogo. Y poner ese mucho más a disposición de mi trabajo es una dimensión diferente. Y él es un delincuente, un drogadicto, un inadaptado, un excluido, pero no solo es eso. Es mucho más que eso. Desde mi ser psicólogo y su ser delincuente hay una enorme diferencia. Desde mi ser ser humano sigue donde estoy, pero su ser humano me llega a mi vida. Y por lo tanto, es posible el diálogo. No el monólogo, el diálogo. Es posible la comunicación, desde luego. Y a mí todo, yo nunca decidí ir a la universidad. Mi vida me llevó a la universidad. Él nunca decidió ir a la cárcel, pero la vida le llevó a la cárcel. Porque la cárcel sigue siendo cosa de pobres. Y están perfectamente definidos los delitos contra la propiedad en el Código Penal y siguen igualmente, con falta de definición, los delitos, por ejemplo, por corrupción, que están tan de moda y están... ¿Hay más delitos contra la propiedad o más delitos de corrupción en este país? ¿No? ¿Hay más presos por corrupción o presos por robar? Bueno, lo ha robado dos. Entonces, lo que es cierto es que a partir de ahí es cuando empecé a trabajar. Empecé, de alguna forma, de este tipo de reflexiones que yo he tenido en mi vida, en mi trabajo, pues, tropecé con la cárcel, me quedé atarrado, por supuesto, de ahí, y de ahí que, de verdad, la UTE fue un balsa muy importante para mí, para descubrir que las cosas eran posibles de otra manera. ¿No? Pero cuando el chaval llega, yo conocía a chavales antes de llegar a la cárcel, esto, salió, yo no he hecho nada, se sigue oyendo, ¿no? Entonces, decía que, conocí chavales que antes de entrar en la cárcel, cuando entraron en la cárcel, cambiaron, cambiaron profundamente, y además nunca volvieron a ser iguales, se volvieron, sobre todo, hay muchas más cosas, más introvertidos, más amargos, más solitarios, y entre la cárcel, la droga y la vida previa, la persona acaba perdiendo cualquier resquicio de libertad, de dignidad, quizás también, por eso decía Faustino, lleva razón que devolverle la dignidad es uno de los objetivos fundamentales, ¿verdad? Yo, después también, porque fue un universitario, yo entré en la cárcel con mis alumnos a hacer cosas, gracias a otros alumnos que ya estaban ahí de funcionales, algunos de directores, yo recordar especialmente a un magnífico director de la Secretaría de Observación Penitenciaria, Paco Berra, que es genial, ¿no? Y empecemos a hacer cosas en las cárceles, claro, pues periódicamente me echaban de las cárceles, me han echado tres veces de las cárceles y quizás me echaban más veces, que yo voy a salir. A un tan autor de Asunción que no sé si os recordáis de triste recuerdo, yo le dije, una vez que me echó de la cárcel, ¿tú te marcharás? Él se marchó. Por supuesto que sí. Entonces, al meterme en la cárcel con mis alumnos empecé a averiguar y vi que gran parte de las cosas que yo veía, de ahí la importancia de la investigación que estáis haciendo, no se correspondía para nada con la realidad. Que era una cosa, lo que yo leía en libros que trataba de borrar sobre cárceles que no tenían nada a ver con lo que yo estaba viviendo. Y entonces, le pregunté a mis alumnos, chicos, aquí hay que enterarse de qué está pasando. ¿Cómo se entera uno? Investigando. Por eso yo creo que el motor de la investigación científica no es la curiosidad, es la necesidad. No necesitamos saber y entonces nos metimos a investigar qué es la cárcel. Después, mucho tiempo después, ahora, concretamente, en estos tiempos donde mi trabajo también me lleva a una escuela que hemos hecho dentro del enlace de la Federación Andaluz a los dependientes, pues estoy iniciando un proceso de investigación también curioso con asociaciones de pueblos de Andalucía. ¿Cómo se le dice a una asociación de madres de bollullos del condado que tiene que investigar sobre lo que está pasando en su pueblo? Y la asusta, ¿verdad? Ahora, yo lo que he hecho es cambiar la palabra investigar por la palabra averiguar. Es lo mismo, ¿no? La chica decía el otro día, le decía, chica, hay que averiguar qué está pasando. Y no, adáctate, ve hasta ellos, no los traigas hasta ti. En esto y en todo. La ciencia lo que hace muchas veces es coger al otro, lo quita de su ambiente y lo lleva al mío. Yo creo que lo que tenemos que hacer es despojarlo de nuestro ambiente ir hasta ellos, estudiar las vidas donde son vividas, desde luego, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva nos pusimos a investigar las consecuencias que tiene la cáncer. No voy a entrar en ellas, me piden que sea más breve, nos hemos pasado claramente de hora, entonces no voy a entrar en ellas, está encarcelado el cuerpo y hay consecuencias físicas, tanto sensoriales, desde lo que yo he podido estudiar, está, menos el tacto, está afectado todo, está afectada la visión, la audición, el gusto, el tacto y el olfato, ¿no? Y consecuencias psicosociales, porque también está enferma, está internada la mente y la vida, ¿no? Entonces, posiblemente, por nombrarlas, yo suelo hablar de consecuencias de cotidianización de la vida, encerrado las pequeñas cosas, mirad, es la única que voy a hablar, luego nosotros solo la cito, pero si yo tuviera que definir con una sola palabra la droga, el proceso de drogadicción, esa palabra sería soledad, si tuviera que definir con una sola palabra el proceso de cárcel o la cárcel, esa palabra sería lentitud, entonces hace el límite, cuando llega el preso a la cárcel, dice, yo tengo ahí un calendario, estoy tachando, yo trato de ir siempre, trata de dejar de, no taches, porque es que los días se te van a hacer eternos, porque todo se hace profundamente lento, ¿no? Encerrado las pequeñas cosas, recuerdo una vez, no sé si tengo tiempo para anecdotas o para cuestiones personales, ¿no? Recuerdo un chaval que en la cárcel, en la cárcel, sabéis que las marcas son importantes, entonces nadie le había celebrado su cumpleaños, nunca había celebrado su cumpleaños y una alumna o una compañera de allí, eran alumnos en la facultad pero en la cárcel eran compañeras, le regaló una zapatilla RIM, recuerdo, y en un juego que teníamos ahí en el deporte, se la avisaron y se la mancharon, si no lo sujetamos mata al otro, es que es un psicópata, no, es que, imaginaros un tío que está diez años ahorrando para comprarse un BMW y lo saca y se lo raya, se lo suben. Bien, la cotización de la vida, hablaba antes Faustino de esto también, la autoafirmación agresiva o la sumisión, tanto respecto a la institución como en la sociedad de los reclusos que coinciden, conviven, o coexisten, no conviven, la alteración de la sexualidad, todas las consecuencias, ¿no?, tanto como, tanto a nivel de relaciones sexuales, donde, sí, es importante una anécdota, una cosa, un hombre que me dijo una persona presa, yo no hablo de respeto a lo que todo el mundo, porque yo no digo, yo no hablo de presos ni de internos, porque cuando yo era pequeño estaba de interno en colegios de cura y era bastante desagradable, pero ellos están presos, por eso yo suelo hablar de presos, de personas, de personas presas, no personas encarceladas, no, entonces una persona presa me dijo, un varón, que su mujer se negaba a ir a los vis-a-vis y que ya no podía más, que claro, que ya estaba de masturbación de sarto y que esa es otra y que por favor hablaba con ella, que yo le hablé y que es que cada vez que lo veo es una auténtica violación, él no era antes así, es todo bruto, es una brutalidad, así no hay quien de alguna forma, de claro, realmente un daño de ningún demonio, porque imagino la lubricación en un sitio como estos y eso es que yo reconozco que en las cárceles se han cuidado esas habitaciones, por supuesto, en ese sentido, son todo lo mejor motores de carretera, nada personales, entonces digo, compréndelo, está en una situación absurda, está viviendo una situación terrible, está lo que significa la cárcel, todo ese tipo de cosas que está basurando, y me cayó simplemente con dos palabras, ¿yo? Evidentemente, ¿no? O la basurvación que necesita imágenes eidéticas que no se tienen, se convierte en un acto puramente mecánico, lo cual realmente se convierte en algo cutre. Una vez hicimos, de acuerdo de Cepa Cuerra, una vez en la Secretaría de Relación Penitenciaria, anda que si cojo esto y lo llevo a la Dirección General te crucifican. ¿Por qué? Porque habíamos comprado con cargo a la ayuda de investigación pósteredóticos en el rastro de Madre. Imagina, el Valverde metiendo pornografía en las cárceles. Genial, verdad que eso hubiera, pero era un amigo y no lo hizo. Claro, pero es que no es lo mismo una masturbación pensando en una señora estupenda que en una foto amarillenta con cagazas de moscas. ir hasta él y no traerlos también. Es importante. Es importante. Lástima que no haya podido traeros, pero si lo queréis, yo lo proporciono, un vídeo que tomé hace unos o tres años en Patagonia Sur, en Tierra del Fuego, una cárcel con 20 grados bajo cero, ¿no? Con una persona condenada a la perpetua a 29 años va a morir allí. Y tenía la habitación completamente llena, completamente llena de fotos de mujeres. Algún víctima y otro, pero nada erótico. Y él me lo conté, pero llena de las paredes, el techo, todo. Y me decía que vivía un mes con cada mujer. Hacía el amor, se peleaba, paseaba, comía, dormía con ella y tal. Y me decía, ahora, mi miedo es ¿qué va a pasar? Con eso me acaban las mujeres. Y yo me acuerdo que me dije a mí mismo cállate que cualquier cosa que diga sería una estupidez. Me quedé callado y me dice, doctor, gracias. ¿O por qué? Dice, por no decirme lo que dice todo el mundo. ¿Qué te dicen? Que pongan otras mujeres. Y yo le contesté, ¿cómo voy a pedirte que sea sin fiel? Era su vida. Iba a morir allí y tiene 29 años. ¿Qué derecho tengo a traerlo a mi vida que nada tiene que ver con la suya? ¿No? Bien, ¿qué es ese tipo de cosas? Bueno, pues hay otro tipo de consecuencias. La ausencia de control sobre la propia vida, la ansiedad, la falta de expectativas de futuro, la ausencia de responsabilización, la pérdida de impuraciones, las alteraciones de la afectividad, la normalización del lenguaje, todo ese tipo de consecuencias las tenemos que tener claras a la hora de diseñar un programa. ¿No? Diseñar un programa o, como dice Faustino, que es mucho más real, planteando un modelo de internet. Por supuesto que sí. Además, estos se añaden, por tanto, estamos hablando de la historia previa de la persona y de la historia de la cárcel, ¿no? Las consecuencias de la cárcel. Se añade otra cuestión, además, que es la condena, los aspectos judiciales, sentencia, condena, diagnóstico, intervención, la sentencia es el diagnóstico, la condena es la intervención, no sé, pero en todo caso, lo que es cierto es que la sentencia implica unos aspectos judiciales, que se basan en muchos objetivos, a la luz de un código penal determinado y prácticamente al margen de la vida de la persona juzgada, al margen. Un juez me dijo, yo culpo delitos, yo le contesté, pero condena a personas. Conjunge usted el delito y métalo en la cárcel, y deje a la persona que pueda salir adelante. ¿No? Entonces, en ese sentido, la sentencia se convierte en un elemento más de deterioro personal, de despersonalización. Todo es un proceso de, una idea que sí quería dejaros es, todo el proceso de inadaptación es un proceso de despersonalización. Por tanto, todo proceso de intervención tiene que ser un proceso de despersonalización, de respetamiento. Luego ya veremos el título de respetamiento. ¿No? Por eso es que, es verdad, una vez que el tribunal sentenciador firma la sentencia, lo olvida. Lo olvida. Ya no existe. Una vez, cuando ya hacía estas cosas, todavía me fui a ver a un juez que había condenado a una persona que estaba trabajando en la unidad joven de Alcalá de Henares, que hicimos con una de la Rocha y los de Corrochano, las dos felizmente jubiladas y, por tanto, miradas ya de esto, me dice, me fui a ver al juez. Y hablando muy rápido, porque no se dirá cuente y tal, le dije, mira, que iré a hablar de este chaval que usted condena hace cuatro o cinco meses, la verdad la pasamos mal en la cárcel, pero luego salió de la y estaba trabajando con él, no sé cuánto y tal. Y me dice, calle, calle, calle. Y dice, ¿y a mí qué me cuenta? ¿A mí qué me importa? Ah, ¿no le importa? Ah, entonces tengo que irme a hablar con usted, a Dios, no se vio de nada, pero me quedo más. Claro, es que entre el derecho y las ciencias sociales hay grandes diferencias. El derecho pudo llegar a ser una ciencia social, pero renunció a ello. El derecho penal, de alguna forma, apuntó a delitos. Pero a mí lo que me interesa no es el delito, es algo mucho más complejo. Déjame que ponga un poquito pijo o académico, prometo que va a ser lo único que diga. ¿He unificado yo pijo y académico? Y además, no, no me he quedado por Dios. Lo que me interesa son procesos conductuales complejos, en ambientes sociales igualmente complejos, e investidos emocionalmente en función de su historia de vida, que dan lugar a comportamientos que incluyen actos y la sociedad define por el delito. ¿Qué me ha traído? Pero eso es lo que a mí me interesa y de cara a la intervención, si yo quiero decir qué le pasa a Pepito, a Pepito le pasa todo eso, no es que ha cometido tal delito. Por tanto, yo, cuando trabajaba en la cárcel con mis alumnos, la mayor parte de las veces no sabíamos por qué delito estaba en la ayuda. No me interesa. Y Mere Villarejo, cuando era fiscal aquí en Barcelona, dice que yo la mejor definición de delito que yo he oído nunca. Delito es aquello por lo que lo han pillado. Simplemente. Bien, desde ese punto de vista es del que yo me plantearía la intervención, ¿no? Una intervención terapéutica y educativa. Yo tratar de ser lo más breve posible, ¿no? A menos hablar de algunos planteamientos generales, ¿no? En primer lugar, no resignarse. Porque a mí me han acusado muchas veces y con razón de utopía, de utópico, pero la utopía no es más que un objetivo de la utopía. Cuando yo empecé a trabajar en las cárceles, si yo llego a sobre la UTI, la utero en la utopía. Y existir, ¿no? ¿Qué es que existir? ¿No? En segundo lugar, la crítica como estrategia. La crítica y la autocrítica. No me gusta lo que hay y lo quiero cambiar, por tanto, lo crítico. Pero también la autocrítica. Lo que tengo que hacer es lo que debo hacer, no lo que puedo hacer. Porque si no sé que lo que estoy haciendo es el 10% de lo que debo hacer, ¿creeré que el 10% es el 100%? No, es el 10%. Y solo si lo sé. Incluso en la UTI podéis trabajar a buscar el X, buscar el 30, buscar el 40, con lo que digo del tiempo que nunca lo ha entendido. Un otro elemento importante, lo has oído todo antes también, también lo he oído a esa idea de Doña, es la intervención ambiental. Toda conducta es adaptativa. Toda conducta es adaptativa, sin excepción. El suicidio es la conducta más adaptada que la persona cree que puede hacer en un momento determinado, aunque no sea la más eficaz. Por tanto, si toda conducta es adaptativa al ambiente en el que vive la persona, no en mi ambiente, sino en el suyo, sino en el suyo, tengo que diseñar el ambiente. Y si no puedo diseñar el ambiente, y está claro que os habéis encontrado con un centro que no podéis diseñar, sí podéis utilizarlo de otra manera. Por tanto, la intervención ambiental es esencial. Otra cuestión importante es diferenciar entre el delincuente y el recluso. Recordáis, los psicólogos, sabréis, los que hay psicólogos, es que el principal teórico del tema de la delincuencia fue Eisen, que se murió. Él ha hablado de la posibilidad delincuente. Entonces, una discusión en un congreso aquí en Barcelona que la fuerte discusión con él, yo le dije que nunca había estudiado el delincuente. que le había estudiado al recluso, a la persona en la cárcel, que no tiene nada que ver con la persona en la calle. Y él me contestó, claro, es que yo no puedo estudiar a las personas en la calle sino donde están, que es en la cárcel, y bueno, también están en la calle, pero antes solamente los puedo detectar, por ejemplo, cuando están atracando un banco, pero antes hace que el hombre no tiene tiempo de contestar a sus pesas. ¿No? Pero si estudia el recluso no diga que estudia el delincuente, diga que estudia el recluso. Y le conté que como me llamo Jesús me considero con un cierto derecho a contar parábolas y entonces le conté la parábola del león que muy brevemente porque no tenemos tiempo era que un zoologo que se va a estudiar a los leones, como los leones están en la selva ya que se va el hombre cargado con sus instrumentos de observación de trabajo de campos o no sé cuánto y tal. Elige una familia de leones y ahí empezaron los problemas. No se podía acercar mucho mayormente porque el león muerde. ¿No? Y además cuando el león se iba de caza o se iba de líquio no había forma de seguirlo porque si veis en la película de Tarzan siempre hay una liana pendiente que pasa un taxi en un aeropuerto que hay un montón de lianas por todas partes. Yo trabajo bastante en la cárcel y yo nunca me citaría la llamo porque me hubiera gustado porque me encantaría tirarme de un lado para otro y también me hubiera gustado. Entonces dijo el zoologo pero un científico y dice tenemos que crear un espacio experimental donde controle las contingencias ambientales y los leones. ¿No suena? Entonces cogió y atrapó el león metió en la jaula se puso delante y dijo ahora esto sí que es ciencia primero no me arriesgo para nada porque la ciencia no se arriesga ¿no? Y luego además puedo controlar la vida del león totalmente y sin riesgo y al final escribo un tratado de psicología del león en el que dice que el león tiene un comportamiento catatónico porque se pasa el día dando vueltas en un espacio reducido esto lo conté en mi tesis doctoral y me felicitaron por mi osadío bien entonces otra cuestión importante es la despersonización como objetivo la cárcel daña que sea lo menos cárcel posible que salga afuera y que entre dentro de la sociedad he llegado a meter la tuna en la cárcel me hubiera gustado meter a los haricrin a estos que están dando saltos por ahí y demás me han metido lo más cercano que encontré a nivel universitario que es una tuna ¿no? pero se trata de eso ¿no? la importancia de la participación de personal no penitenciario como ya has hablado tú también has hablado de la personalización de la intervención con lo cual no voy a entrar a mí solo quiero decir una cosa que la personalización de la intervención significa que por encima de los parmas o además de los parmas de grupo hay que atender a la persona concreta respetar y reconocer la maravillosa individualidad de cada ser humano que cada ser humano es irrepetible uno de mis chavales me dijo una vez que había recaído una de las muchas veces que se cayó me ha sido así la que vaya acabando que me decía si yo me me debería ir si yo aquí no pinto nada si yo no pinto aquí si nadie me quiere ya sé que tú sí eso es lo que es importante ¿no? ya sé que tú sí y demás pero yo que sirvo yo que aporto nada y que le digo que habla de suicidarte pero yo un salto así me dice sí claro y claro pero tú fíjate en una cosa mira en este planeta hay como unos seis mil y pico millones de personas no hay nadie como tú si tú me desapareces ya te vas a volver a recibir porque tú no estás no hay nadie como tú por lo que me miró así a los ojos y le dijo esto nunca se le había ocurrido pensar eso vale para cualquier otra persona pero también para él el respeto pasa por eso por el reconocimiento de la irrepetibilidad de cada ser humano por tanto es importante respetar a la persona presa la cárcel es irrespetuosa falta el respeto permanentemente al barrio muchas cosas falta muchas cosas falta el respeto por el propio concepto de cárcel y por tanto debemos partir del respeto al otro lo voy a ver en primer lugar el respeto al otro otro elemento básico sería el planteamiento básico de la intervención sobre es por supuesto la utilización del tiempo para hacer algo ¿no? paliar la lentitud la cultura por manera de ocupar el tiempo y quiero quiero explicar a eso evidentemente si me permitís para plantearlo ¿recordáis eso del trabajo libera al hombre? no es verdad no es verdad lo que libera al hombre es la cultura lo que libera al hombre es la cultura la cultura es lo que permite a la persona ser crítico y autocrítico la capacidad de reflexión capacidad de desarrollo del lenguaje desarrollo de la inteligencia etcétera no volveré sobre ello si me permitís pero antes quisiera hacer otras cosas ¿no? porque pero sí que quería hablar de de alguna de alguna cosa ¿no? que es de a ver ¿por qué decir yo? ¿por qué decir? ya lo he ido perdiendo pero bueno pues nada hay problemas que crea la cárcel y problemas que trae afuera por tanto necesita ayuda una vida educativa y una vida terapéutica por eso el concepto de unidad terapéutica educativa me parece esencial tiene problemas y necesita ser abordado por ejemplo solo como un mero ejemplo ¿no? esa intervención terapéutica puede ser clínica o no de alguna forma también la planteo como clínica pero no es necesaria por ejemplo la vida la mayoría de la gente con la que yo trabajo tiene un pasado bastante duro y el pasado es los cimientos de nuestra vida ¿no? y nos asentamos en ello podemos criticar muchísimo pero son los cimientos de nuestra vida y de nuestros cimientos no se pueden vivir yo no puedo cambiar el pasado gracias te tienes que contar una cosa muy simple muy sencilla y es que el pasado no existe lo que existe es el recuerdo y el recuerdo es lo que yo tengo por tanto muchas veces la terapia es un camino marcha atrás por la vida del otro juntos mediante el encuentro que implica conocer al otro creyendo hasta él comprenderle no olvidéis nunca lo más importante de nuestro trabajo chicas y chicos o sea lo que estáis empezando nuestra misión no es ni juzgar ni justificar sino comprender para intervenir ¿no? por tanto conocer comprender e intervenir entonces en ese proceso de de abordar el recuerdo de modificar el recuerdo de camino marcha atrás por el tiempo hay veces que te encuentras con un montón de heridas un montón de cicatrices pero ¿tenéis cicatrices que tenéis heridas en vuestras vidas? claro que sí ¿verdad? pues hay que volver a vivir con ellas si he tratado de ayudarle a que venga a vivir con ellas muchas veces hablo del efecto Chernobyl no puedo solucionar los problemas entonces si es necesario pues hay que pues como hago yo con problemas que no puedo solucionar y con cicatrices que tengo pues hacer que duelan solamente pues cuando cambie el tiempo ¿no? o de alguna manera no pueden aguantar también un nivel de sufrimiento pero darle recursos para que lo puedan hacer ¿no? y en cuanto a la cultura yo creo que la cultura es el elemento esencial de la vida recuerdo un chaval que me decía yo con el doctor me lo ha hecho otra cosa y dice conozco con verano a tus alumnos pero no sé contestarles el lenguaje receptivo superior al lenguaje emisor y dice porque no ayudas a conseguir palabras y dice eso se llama lectura entonces creo que la lectura es el elemento esencial de la yo diría de la actividad cultural en la cárcel yo no sé si conocéis yo utilizo mucho la colección letras grandes de la actividad popular son cuentos cortos pero para adultos porque decirle a un chaval de un tío de 35 años darle a la letra pero cita roja es tomarle idiota lo mismo que programas de alfabetización utilizamos hace muchos años el reglamento penitenciario habrá cosas más antipedagógicas pero en inglés nos importa decirle la P con la A papá es el idiota la A con la R con la T del artículo tal de la redención de penas o de no sé cuánto tiene sentido entonces una vez más lo de siempre ir hasta él y lo traerlo hasta mí entonces la iniciación a la lectura es la entrada a la cultura es el elemento más importante luego hemos utilizado otras cosas el trabajo que nosotros hacemos allí como videofórum como apertura al mundo el teatro como posibilidades de conocimiento de sí mismo de habilidades sociales de relaciones interpersonales de desarrollo de la creatividad no sé si habéis hecho nosotros ensayamos los últimos años no lo sabremos a final de todo porque nos echaron el el con esto a cabo un el taller de filosofía había un un no sé si conocéis la asociación de filosofía para niños de América Latina que nació en Chiapas lo conocí allí lo trajimos entonces adaptado a la situación se trataba de el programa de aprender a pensar que implica aprender a dialogar entrenamiento lingüístico ampliar su mundo que lo unimos al taller de educación musical que partía de por supuesto de los chichos y de los chunguitos que por ustedes me encantan y acababan en Betona me gustaría poder enseñaros le tenemos tiempo que desde el tiempo andamos un un recital de cuerda en el patio de la cárcel de Carabanchel y poder mostraros una vez tres alumnas cuatro o cinco presos vestidos con trajes largos y el mocking alquilados en el estilo de una ópera en el Teatro Real de Madrid ese puede ser su mundo adiós muchas gracias y perdón que dejo vuestras afuera aplausos 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 de la cárcel de la cárcel de la cárcel